Erasmo Jacome Bonilla, de Tláhuac, 55 años. Quiero corregir a la doctora Dora. Esa plática que tuvo Cerati con sus papás acerca de la enfermedad era de su padre, era cáncer. Dio pie a la canción T para tres y no para la de Cuando pasa el temblor. Bueno, yo lo vi en un documental donde lo narra Cerati de National Geographic. Él lo narra en su última etapa, que lo van siguiendo en su gira. No sé si sean los dos casos, pero yo le agradezco la corrección. Lo voy a ver, lo voy a revisar. Pero lo que yo vi fue en relación a su mamá y lo vi en este canal, en biografía. Ahora, creo que te equivocas. Es un rolón. Se hace la seña Alejandro y se rasca la axila. Se aplica desodorante. Se aplicó resodorante. Por eso es un rolón. Es que no traía desodorante. Sí, verás, es una canción muy bonita. Aquí la tienen mis compañeros. Pero mira, T para tres. Bueno, grabado, bla. La letra evoca el momento en que Gustavo Cerati, junto con su madre Lilian y su padre Juan José, debe enfrentar a la noticia de la enfermedad de este último. Un cáncer terminal que le ocasionaría la muerte un par de años después. La canción relata cómo vivió Gustavo esa situación tan dolorosa. Su madre confesó que este es su tema preferido. Estábamos los tres y yo no pude sostenerme. Lógicamente por eso el Te vi que llorabas y te vi que llorabas por él. Se me pone la piel de gallina en ese momento. Estábamos tomando el té porque en casa nunca faltó el té. Como buena heredera de irlandeses que soy. Estábamos los tres, Gustavo, mi marido y yo. Teníamos en la mano el último análisis que iba a confirmar o no la enfermedad y en qué estado estaba. La verdad que los resultados eran muy negativos. Las tazas sobre el mantel La lluvia derramada Un poco de miel Un poco de miel No basta Ese es el rolón que dice Rosas Bueno Uno es más bien spray, ¿no? Se entiende porque ya No, si hay todavía rolón, ¿no? Sí A ver El significado de la otra cuando pasa el temblor Según el propio Gustavo Cerati Al mismo tiempo No hacía mucho que había ocurrido un terremoto terrible en México Me impactaba mucho esa noticia y la relacioné con algo totalmente emocional Es por eso que más allá de las alusiones telúricas Y la apropiación mexicana tiene más que ver con los miedos y las inseguridades Que suelen envolver a una persona que está atravesando una situación Quiere decir que la del temblor sí le inspiró el propio temblor que ocurrió en México Ni hablar Asumo y acepto la corrección Pero Yo tengo ese documental en la memoria Igual me equivoqué Ni hablar Cuando pasa el temblor se lanzó en el 87 Volviéndose la melodía que más interpretó este grupo musical Inspirado en uno de los terremotos más grandes que ha vivido este país Y muchas gracias, don Erasmo Beto López Esa frase Al final del día Al escucharla Me duele el hígado Sea más original, por favor Parece que estoy escuchando al priista, señora Dora ¿Al quién? Al priista Al priista por excelencia, ¿o qué? ¿Cuál priista? ¿Quién sabe? ¿No dice? Sobre ser Al final del día lo asumiré Muchas gracias Pero hasta el final, ahorita no Hasta el final lo voy a tomar en cuenta Muchas gracias ¿Qué significa eso de al final del día? Es un giro muy elegante Literario No lo dicen los priistas Ni los políticos Porque es un giro de alguien que lee libros Entonces es muy agradable para la gente culta La gente ignorante que no sabe a qué se enfrenta Pues sí, le choca Pero quiere decir Finalmente, como consecuencia O cerrando el argumento Al final del día El bien se va a imponer Al mal Es una conclusión Sí, es una conclusión No quiere decir que ya sea un día real No, no, no Al final del día O a fin de cuentas Es más elegante Es muy elegante Pero es de gente que lee Entonces No puede uno esperar Otra reacción de gente que no lee Álvaro Peralta Manelic Era la elegante Que se usaba antes Se redujo a esto Grasa bolero Pero era gritar Grasa bolero A quien Le decían Una peladez Exactamente Marta Piliado Rodríguez De Catepec 63 años Los felicito Todos son unos sabiendos Los admiro Son unas personas muy inteligentes Un amor Y mis respetos para todos Jesús García Gracias, ma Jesús García No, doctora Estoy totalmente en desacuerdo Con sus comentarios Y si En efecto Lo que dijo el señor Manelic Ese es un tipo de lenguaje Por eso la sociedad Está como está No, tampoco El que los muchachos hablen así No los vuelve ni criminales Ni ignorantes Ni nada Pendencieros Pero si es finalmente efecto De la escasa lectura Eso sí Que no usan Tres Usan tres palabras Y dos de ellas son Son Improperios Pero no es sólo la falta de lectura Sino los mensajes que reciben Sí Porque eso sí Conocen un montón de expresiones en inglés Y las aplican O las utilizan comúnmente Pero es que la información que ellos obtienen Es de series gringas De programas de televisión Y se reduce Su espectro Hay un sector que sí Pero tú vas Estás en el metro Y oyes Hablar a dos jovencitos Y sólo se dicen Güey Güey, 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 mil veces Sí Para todo, todo Tienen una manada de No, no hay otro término Pues Sí Una yunta ¿Cómo se llama? Una recua Una recua No, pero esas son de mulas ¿Qué? Las recuas son de mulas Las yuntas son de güeyes Entonces, ¿cómo se llama la...? La manada Pues una manada Rebaño Rebaño de güeyes León ¿Cómo identifican a un mexicano en otros países? Porque para todo usan la palabra güey O la frase No Manches Ya son parte de los usos y costumbres Sí No, ¿sabes cuál nos delata? Decir padre Está padre Qué padre, sí Es algo que nos delata mucho Pero en provincia dicen que esto sí sucede Tú identificas al chilango ¿Por qué aplica esto? Sí puede ser Cristina Valdés Valdés de Gustavo Amadero Además, ¿quién dice? Está padre Yo creo que ya no Alejandro Yo creo que ya no Es de Chaborruco Sí Gracias, sí Yo sí la utilizo Sí, ya Madre Sí, también Sí, sí Sí No, compañeros No Ya no es de los chavos Está chido Yo no estoy diciendo que yo sea chava Yo sí la utilizo Desde luego No soy chava Por eso Cristina Valdés Valdés de Gustavo Amadero 52 años Los mensajes de Chumel me encantan Pero son exageradamente groseros ¿Qué opinan los de la mesa? Pues si le encantan, ¿cuál es el problema? Si le gustan Y si los acepta Dora Pues quiere decir que se identifica Sí, no hay problema Tal vez no sea solo la forma Sino el mensaje La esencia del mensaje Ya le quitas o le pones las Los adornos Las palabras Palabrotas o palabritas Pero finalmente su crítica Su mensaje puede ser bueno Y si le gusta y no le molesta Pues bueno, felicidades Ana María Tiene mucha popularidad Entre los jóvenes Ah, sí Sí, sí Se volvió un referente Y me parece bien Porque eran muchachos Que no se querían entrenar De temas políticos Ni les importaba Ni les Ni se acercaban Empezando porque ya ni tan muchachos Manelic No, no Su público es de jóvenes Ah, eso sí Su público, sí Pero ya ni sé qué iba a decir Se identificaron Que los muchachos Se identificaron Ah Y entonces los trajo A la arena política Se empezaron a discutir temas Políticos Y si tienen 18 años Y ya pueden votar Pues está bien que se enteren Yo no sé si con Chumel O con quien quieran Pero trajo Ese discurso Que no se daba entre esa población Que no les interesaba Creo que ese es el mayor Logro Tiene muchos Yo los respeto mucho A Chumel Torres Por eso precisamente Yo mencioné Que habla en el idioma Y en la forma de los jóvenes Y ese es su público cautivo Y su mensaje No es tan superficial Su mensaje En la arena política Como lo menciona Manelic Los atrajo Y les hace ver Desde otro punto de vista Con sus palabras Una crítica política Que él establece Ya como joven Tú decides Si estás de acuerdo O no Pero él tuvo Comentarios Y frases Muy audaces Muy fuertes Que la medida En que es criticado Y le llaman la atención Pues lo hacen Más popular Y entonces Los jóvenes Se identifican Y empiezan A buscarlo Y eso elevó Mucho Su poder De penetración En lenguaje Y en fondo Con los jóvenes Ricky Moreno Y Chumel Torres Ana María Coincido con Adelita A mí Me dan asco Sobre todo Las mujeres Que hablan Con groserías Se ha vuelto Muy común En estos tiempos De feminismo Pero a mí Me parece Asqueroso Bueno A mí no tanto No exageremos Tampoco Es que parece Pero en las mujeres Duele más Ese lenguaje Sí, sí, sí Soes Lastima más Cuando es una mujer La que lo aplica Franco Para el señor Mario Lo que dijo La señora Que llamó Al final del día Es repetida Por Alito Moreno Cuando lo entrevistan Y aunque lo increpan Nunca contesta Que pasará Al final del día O sea Su conclusión O sea Digo yo Nunca lo oigo Pero Lo que he oído Al final del día Es una Una frase Muy elegante Pues Le preparan Sus discursos Alito Moreno Yo tampoco Lo he oído Que la aplique No, yo tampoco María Dolores Fajardo Siempre Menospreciando A la gente Todos ustedes Solo ustedes Creen Que Son cultos Educados Etcétera Por favor No sean groseros Con las personas Que los critican Nos critican Por ardor Como decía Javier Solís Que es mi ídolo Javier Solís Pues díganos En qué momento No me di cuenta Cuando sucedió eso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias por ver el video.